Canadá es un país que por muchísimos años ha rankeado como uno de los mejores países del mundo para vivir y de hecho recientemente quedó en segundo lugar de mejores países para vivir en el mundo de acuerdo a una encuesta realizada por US News. Y a pesar de que no es un país perfecto, porque ninguno lo es, Canadá ofrece muchísimos beneficios a todos sus residentes y esta es una de las razones por las que muchas personas deciden emigrar a Canadá en búsqueda de una mejor calidad de vida. Y pues si ustedes son una de esas personas que están en su búsqueda o en el proceso de emigrar a Canadá, sí hay ciertas cosas y ciertos datos que ustedes tienen que saber. En este video vamos a hablar de 10 cosas que nosotros consideramos importantes que ustedes tienen que saber antes de llegar a Canadá. Vamos a ir de lo general a lo específico para ayudarlos a entender qué pueden esperar cuando se muevan a este país y hacer su transición hacia su nueva vida canadiense mucho más fácil. Así que comencemos. Empecemos por las provincias. Canadá es un país muy grande y está dividido en 10 provincias y 3 territorios. Las provincias que reciben más inmigrantes son Ontario, British Columbia, Quebec y Alberta, ya que en estas provincias es donde se encuentran las ciudades más grandes de toda Canadá y por ende son más desarrolladas y hay muchas más oportunidades laborales. Por supuesto que esto no te asegura un empleo, pero sí juega un papel muy importante. De acuerdo a la última encuesta realizada por Statistics Canada del 2016, muestra que las ciudades de Toronto, Vancouver, Calgary y Montreal se ha visto el mayor crecimiento de la comunidad latina. Aunque cabe recalcar que Toronto y Vancouver son las ciudades más caras de toda Canadá y que Montreal es la ciudad en donde ustedes van a pagar la mayor cantidad de impuestos, pero ya vamos a hablar de los impuestos después. En los últimos años también podríamos agregar Winnipeg a la lista ya que es otra de las ciudades que se ha vuelto muy popular para la comunidad latina por sus bajos costos de vida. Lo siguiente es el idioma. Los dos idiomas oficiales de Canadá son el inglés y el francés, pero la mayor parte de personas que hablan francés se concentran en una sola provincia, que es Quebec. Quebec ha optado por mantener sus raíces francesas y también el idioma. En el resto de Canadá el idioma que predomina es el inglés. Y como ya se los hemos dicho, el inglés te abre oportunidades. Y si ustedes quieren emigrar a Canadá por medio de estudios o quieren trabajar en este país, definitivamente lo van a necesitar. Sabemos que no es fácil aprender un nuevo idioma y que lleva bastante tiempo practicar hasta sentirse cómodo y poder hablarlo. Yo tuve la oportunidad de aprender inglés cuando estaba pequeño. Iba a clases todos los sábados por cuatro horas, pero para ser realistas, esas eran las únicas cuatro horas en las que yo practicaba inglés. Pero sabía que era muy importante porque siempre tuve la idea de querer vivir fuera de mi país. Y el inglés siempre es uno de los requisitos más importantes. Hoy en día existen plataformas como Cambly, en donde puedes aprender inglés en línea con tutores nativos a la hora que quieras y en cualquier parte del mundo. Y en esta oportunidad Cambly nos está regalando una buenísima herramienta, que es este e-book para ayudarnos a prepararnos para cualquier entrevista de trabajo que tengamos en inglés. Lo cual puede ser muy intimidante al principio, pero con la preparación adecuada puedes lograrlo. Así que no dejes pasar esta gran oportunidad y descarga este e-book completamente gratis, ya que te puede ayudar a alcanzar esa meta de conseguir trabajo y cumplir tu sueño de emigrar a Canadá. También te dejamos el link y más información en la descripción de este video. Y siguiendo con este tema del trabajo, nuestro tercer punto son las oportunidades laborales, ya que Canadá tiene una escasez de mano de obra y esa es la razón de por qué tiene metas tan elevadas de recibir casi medio millón de inmigrantes para el año 2025. Sin embargo, el que tenga esta escasez de mano de obra no significa que conseguir un trabajo sea fácil. Y si ustedes ya empezaron con este proceso de buscar trabajo desde sus países, saben muy bien a lo que me refiero. Hay miles de personas, no solamente de Latinoamérica, sino de todas partes del mundo aplicando a estas posiciones, lo cual lo hace súper competitivo. Por esa razón, durante su búsqueda del trabajo, es muy importante que ustedes se preparen para una entrevista y que también adapten su currículo al formato canadiense. Si ustedes no adaptan su hoja de vida al formato canadiense, corren el riesgo de que los reclutadores ni siquiera los van a tomar en cuenta para esa aplicación de trabajo. El currículum canadiense sí tiene un formato muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a nuestros países de Latinoamérica. Y aquí es muy importante la información que contiene y también la forma en la que se ve. Hace poco nosotros hicimos un video dándoles el paso a paso de cómo pueden transformar su hoja de vida al formato canadiense. Así que les voy a dejar el link en la descripción y también acá arriba para que ustedes vayan a verlo después. Lo cuarto es el récord crediticio. Canadá tiene una economía basada en el crédito, lo que significa que la mayor parte de personas utilizan sus tarjetas de crédito para hacer sus compras en lugar de usar efectivo o tarjetas de débito. Por esa razón, el récord crediticio va a ser muy importante en tu nueva vida en Canadá, ya que es la forma en que las instituciones financieras miden tu capacidad para poder pagar deuda. Por ejemplo, si ustedes quieren financiar un auto, una computadora o comprar una casa en el futuro, tu récord crediticio va a ser muy importante. También hemos escuchado que algunos landlords piden el récord crediticio para poder rentar un apartamento, una casa o un basement en este país. Así que es muy recomendable que apliquen a una tarjeta de crédito lo antes posible y comiencen a hacer compras pequeñas como el supermercado, pagar su cuenta del celular o pagar el internet con esa tarjeta. Solo asegúrense de no gastar más del dinero que tienen disponible y pagar al 100% su tarjeta al final de cada estado de cuentas. Esto los ayudará a ir creando un récord crediticio con el tiempo. Quinto es el sistema de salud. Canadá tiene un sistema de salud universal que es pagado a través de los impuestos y por ende es gratis para casi todas las personas de este país. Y digo casi porque al menos para la provincia de British Columbia, los estudiantes internacionales tienen que pagar 75 dólares para acceder a ese servicio. Pero no en todas las provincias es igual, así que mi recomendación es que si van a venir a estudiar a Canadá, pues averigüen si ustedes tienen que pagar algo en la provincia en donde van a vivir. A pesar de que el sistema de salud es universal en Canadá, no todo es 100% gratis. Por ejemplo, las prescripciones médicas, la fisioterapia, salud dental, ambulancia o prescripciones de lentes no son gratis. Son cosas que ustedes van a tener que pagar por ellas. Lo bueno es que muchos empleadores aquí en Canadá ofrecen esta cobertura de estos servicios en los beneficios suplementarios que ellos ofrecen. El sexto es el costo de vida. El costo de vida puede variar bastante dependiendo de la ciudad donde quieran vivir. Por ejemplo, vivir en las ciudades más populares de Canadá como Toronto o Vancouver va a ser mucho más caro que vivir en Saskatoon o Winnipeg. Por eso, es muy importante que investiguen todo lo que puedan sobre la ciudad donde quieren vivir y ajusten su presupuesto para esa realidad. Nosotros tenemos 5 años de estar viviendo en Canadá y todavía nos siguen asombrando los costos de vida. De todos los costos que ustedes van a pagar la renta va a ser uno de los más grandes. Y para darles una idea de qué tanto puede variar entre las diferentes ciudades, veamos este ejemplo. Rentar un apartamento de una habitación en el centro de la ciudad de Vancouver puede costar hasta $3,000 dólares al mes comparado con $1,200 dólares que ustedes pueden pagar por rentar este mismo apartamento en la ciudad de Winnipeg. Nuestro séptimo punto son los impuestos. El total de impuestos que pagas por la compra de bienes o servicios no es el mismo en todas las provincias. Por ejemplo, en British Columbia nosotros pagamos 12% de impuestos que está compuesto por un GST, Good and Service Tax, que es del 5% y un PST, que es el Provincial Service Tax, que es el 7%. En Alberta solo tienen el GST, así que los impuestos son más bajos. En Ontario pagan un total del 13% y en Quebec se paga un total de 14.98%. Así que tomen en cuenta estos números porque el monto que ustedes ven en la etiqueta cuando van al centro comercial o los precios que ven en el menú cuando van a un restaurante son antes de impuestos. El siguiente punto es el clima. Canadá es conocido por ser un país muy helado que recibe bastante nieve. Pero ustedes tienen que saber que no todo el país tiene el mismo clima y que en realidad depende de la provincia. Por ejemplo, los inviernos en la costa este pueden ser muy diferentes a los inviernos de la costa oeste. En algunas provincias como Ontario, por ejemplo, los climas pueden ser un poco más extremos, llegando a menos 40 grados centígrados durante el invierno y más 40 grados centígrados durante el verano. Por otro lado, en la provincia de British Columbia el clima tiende a ser un poco más moderado, llegando a menos 15 grados durante el invierno y máximo 30 grados durante el verano. Esto puede ser muy impactante, sobre todo para las personas que venimos de Latinoamérica y tenemos nuestros climas cálidos. Pero créanme que para el invierno todo está en tener la ropa adecuada y poco a poco nos vamos adaptando a esas temperaturas tan bajas. Lo siguiente que tienen que saber es los scams o los fraudes. Lastimosamente en Canadá existen muchas personas que quieren tomar ventaja de los nuevos inmigrantes porque desconocen cómo funcionan las cosas a Canadá o desconocen ciertos procesos. Sucede más que todo cuando personas quieren retar apartamentos desde sus países, porque por supuesto como no están acá no hay forma de que ellos verifiquen si el lugar existe o no. Entonces las personas van a estas plataformas, muchas veces postean fotos de apartamentos en donde ellos no son los dueños o postean fotos que no son para nada realistas. Por esta razón es que nosotros siempre les recomendamos que vengan a rentar un Airbnb aunque sea por las primeras semanas o los primeros meses y ya cuando estén en el país se ponen a buscar un apartamento o que contraten a una empresa que pueda verificar esto por ustedes para evitar esas estafas. Si quieren alguna recomendación de estas empresas, con gusto pueden mandarnos un mensaje en Instagram y con gusto les damos más información. Nuestro último punto es la diversidad. Los inmigrantes son bien recibidos en Canadá debido a su gran diversidad cultural y también porque en 1988 Canadá convirtió en ley el multiculturalismo. Fue uno de los primeros países comprometidos con el fomento de una sociedad diversa y actualmente tiene uno de los mayores per capita immigration rates de todo el mundo siendo hogar de personas de más de 200 países con variedades de razas, religiones y culturas. Se estima que una de cada cinco personas que reside en Canadá ha nacido fuera de este país. Definitivamente, esto vuelve la experiencia de vivir en Canadá mucho más enriquecedora ya que puedes interactuar con personas de todas partes del mundo y aprender un poco más sobre su cultura. Y pues eso es todo lo que les teníamos por ahora. Como pueden ver, ya se nos oscureció así que muchas gracias por quedarse hasta el final. Déjenos saber en los comentarios si a ustedes les quedó alguna duda de lo que dijimos. También no se olviden de regalarnos un like, de suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que YouTube les esté alertando cada vez que estemos subiendo nuevo contenido. También no se olviden de compartirlo si conocen a alguien interesado en emigrar a Canadá. Así que nos vemos en el próximo video.